Yo soy quien te protege y guía el día lunes. Con la llama de la sabiduría y entendimiento, hago comprender la realidad substancial e ilimitada de la divinidad y te ayudo a que tus anhelos, ideas y proyectos se concreten. Se enciende la vela amarilla dedicada a Yo Fiel, el arcángel de la iluminación y la sabiduría que protege en forma especial a los estudiantes y a quienes realizan tareas intelectuales. Su color aleja la envidia. Oración para el arcángel Yo Fiel Arcángel Yo Fiel, propiciador de la iluminación y la sabiduría, envuélveme en tus rayos de luz y dame la capacidad de dominarme. Enséñame a manifestar las ideas que vienen de Dios. Esclarece mis dudas, propicia mi desarrollo intelectual y aumenta cada día mi comprensión y mis conocimientos. Agradezco tu ayuda. Yo Fiel, rayo de luz.